Tengo una nota buena y otra mala. Otra vez, don Sergio. Pues a ver, dígamela que usted quiera contarme, porque luego yo le pido la buena y me dice, primero le digo la mala. La buena es que ya van a quitar el semáforo inútil, ese que usted quiere que prendan. Me estás oyendo, inútil. Pues es que, ¿para qué está ahí? ¿Para qué? No, en realidad no. Pues es que no tiene razón de ser, don Sergio, porque está abandonado desde hace mucho. Usted es aferrada que lo tienen que abrir y que el camellón y que no sé qué. El camellón lo abrieron. Por eso. Que luego le pusieron ahí sus vallenotas ahí. Está cerrado, está cerrado. Pero no hay razón de ser, usted se aferra. Es que fue un gasto inútil, un gasto inútil. La razón es que esa es una vialidad libre. Libre, beca ranza, beca ranza y galerías. Ya lo van a retirar. Pues por fortuna, porque es puro gastadero de luz, a lo bestia. Y ¿cuántos años sin funcionar lo pusieron a prueba y sigue a prueba después de siete años? Mire, vamos a ver los detalles. A siete años que se instaló el semáforo de la intersección de los bulevares Galerías y Venustiano Carranza, finalmente ya se definió el destino de ese crucero. Dentro del programa de modernización y rehabilitación del beca ranza, no se contempló colocar semáforos inteligentes en este punto y de acuerdo con información municipal, se reconstruirá el camellón y se retirarán las estructuras para evitar confusiones. En base a un estudio de ingeniería de tránsito, se definió que solo se instalarán semáforos inteligentes en Carranza con sus intersecciones en las calles de Canadá, Hinojosa, Periférico Luis Echeverría Álvarez, Reynosa, Avenida Universidad, Chiapas y Chihuahua. Cabe recordar que ese crucero se construyó y equipó durante el segundo semestre de 2017, pero nunca entró en operaciones de lleno, por lo que desde entonces se ha mantenido cerrado por trafitambos y con las luces ámbar parpadeantes. Una de las razones por las que nunca se habilitó el cruce es por la cercanía con otro semáforo, pues entre las vialidades de Canadá y Galerías hay escasos 265 metros. En la actualidad se están destinando 57.4 millones de pesos para recarpetear más de 120 mil metros cuadrados del beca Arranza en el tramo comprendido desde el Boulevard Francisco Cos al Boulevard Nacer Ortiz Garza, esquina con el Boulevard Manuel Ortiz de Montellano. Con el sistema de semáforos inteligentes se espera ahorrar hasta un 20% en los tiempos de traslado. Con imágenes de Antonio Durón para Telezócalo Arturo Estrada.